Hola, un saludo, aquí seguimos con Skys of Arcadia Legends, episodio 34, nos acercamos al final, bueno, final, ya sabéis, el final pueden ser un montón de horas, creo que debería dejar, es tal como está, Abraham se enfadará si le toca el botón de la grúa, vale, nos había dicho que teníamos que ir a la sala de guerra, aquí no tenemos nada que comprar, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto todo, así que vamos a ir, pues bueno, por cualquiera de los sitios, salimos, vamos a la zona de guerra, a nuestra sala de guerra y, ¿están viendo? Vale, hombre, ¿qué haces por aquí? Fuera, aunque estoy bastante satisfecho con la base, creo que podría arreglarla un poco mejor si tuviera más dinero, ¿qué me dices? ¿Quieres que remodeles algún otro de los edificios? Sería genial, ¿qué edificio te gustaría remodelar? Viviendas de la vivienda, esto me ha costado dos mil piezas de oro, ¿seguro que quieres hacerlo? Sí, claro, déjame de mí, te va a encantar lo que voy a hacer en este sitio, cuando vuelvas, ya habré terminado, vale, ¿puedo hacer la otra? No, 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 no Me encantaría quedarme aquí, sentada para siempre. Vale, quiero mirar la tienda. Este es el de las viviendas. Quiero mirar la tienda, porque le dimos para que remodelara el negocio y ahora seguramente nos de almas. ¡Oh! Estaba montado un chiringuito más chulo, eh. A mi costa. He hecho un vistazo a tu alrededor. Tengo muchísimos accesorios. Vamos a hablar. Lo siento, capitán, pero no eres mi tipo. Prefiriría no entretenerme con alguien tan cobardica como tú. No te pasa que estás aquí de gorra, eh. Te puedo echar. No sé que es ese descaro, tío. Pero bueno. Supongo que ahora tiene mucho más. Sí, tiene mucho más. Perdón, un momento. Es que no me interesan nada, eh. De... Porque esto es para necesitar cuatro ataques. No me interesan nada, pero bueno. Ah, bueno. Sí que me interesaría algo de cura, ¿no? Sacris, Sacrum... Sacrum... A ver, un momento. No, no me acuerdo ahora de cuál era... Magia. ¿Cuál era lo de curar? Es Rizal. Rizal o Rizalem estaría bien. Sacrum o Sacrum... Sacrum... Mil puntos a duro al grupo. Sacrum también estaría muy bien, eh. Y Sacrulem... Sacrum, Sacrulem... Pero Sacrum estaría bien. Y Rizalem... Y Rizalem... A ver... Sacrum... Sacrum... Vale. Esto me interesa, vale. Vamos a poner... Cuatro... Porque nos pueden salvar... Vamos a poner diez, vale. Nos pueden salvar... De alguna ocasión chunquilla. Y Rizalem... No tienes, ¿no? Bueno... Hmm... Casi que yo me llevaría... Porque esto... Cura a todos... Todo el grupo, ¿verdad? Entonces... Yo creo que... Vamos a llevarlo un poquito más, ¿vale? Vale. Parece que ya no te... Ya... Ya no te amplías nada más. El otro me ha dado a elegir dos cosas. Las viviendas y después... Otro más. Pero bueno... Ya lo viniremos. Vamos a ir... A la sala de... De reuniones, ¿no? Nos va a remodelar todo eso. No sé para... Para qué valdrá, me imagino. Para... Eh... Esto antes no estaba, ¿no? O no... O no lo vi. También podría ser, ¿eh? O no lo vi. O no lo vi. Venga, muy bien. Tenemos el cristal púrpula. Solo nos queda por encontrar... El... Amarillo... Y el de plata. Los acernos y el de plata. Los acernos y el Vite... Ya tienen el cristal de plata. Así que solo tenemos que preocuparnos del cristal amarillo. Se puede decir que nuestra misión casi ha terminado. Un momento. Pero el cristal amarillo no estaba en las fauces de Tartas en Valua. La última vez que fuimos allí, no podíamos pasar porque la entrada estaba precintada. Exactamente. Sí. Los Valua han intentado abrir la entrada varias veces, pero sin éxito. Pero quizás podemos pasar al lado del precinto con el nuevo motor de Delfines. De acuerdo con los geólogos del Imperio Valua. Las capas inferiores de las islas Valua tienen muchas grietas y fisuras. En otras palabras, hay todo un sistema de túneles subterráneos debajo de Valua. Así que tan solo tenemos que volar por debajo de Valua y buscar la entrada. Entiendo. En otras palabras, si no podemos entrar por arriba, intentemos entrar por abajo. Closeford es brote de variosirrelgos. Vamos a volar por debajo de Valua y buscar unailia más sobre los tamaños. Vean. Cuando entremos en los túneles, podrá encontrar el cristal. Pero al fin de semana acostumbrarse más alto y más bajo que nunca son los recursos. Si podemos volar por arriba ante el otro lado, needo y aprovecharlos. Como esta de miras, secho más利able sólo a la persona volteте más perrecer medio distinto y destenzie el contrJack. Tenemos que aprovecharlo. Perdón, inclusive... ¿La de esto? ¿La isla? ¿La isla? Oh, no. Tengo que salir fuera y volver a entrar. Me gustaría salir y entrar para darle más... Más pasta. No, pues estamos aquí, ¿no? No... 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 No ha desmodelado nada, ¿no? Cuando vuelva. Vale, pues... Ay, no había por aquí el... Esto. Tengo que irnos ahora. Oh, no, vamos a entrar. Hay que irnos antes de tener mis環境. ¿La vez que regresamos, ¿no? ¡Está bien! O sea, estamos aquí. ya no se han reformado las habitaciones, por ejemplo vamos a ver supongo, ¿no? es decir, le podemos dar otro y ya lo tenemos todo hecho cuñú joder, remodelación, dice ¿sí que trabaja rápido, no? madre mía, ¿no? ¿lo que has hecho, compañero? ¿en qué puedo ayudarte? ¿necesitas que te remodeles algo? remodelar los edificios decorar la isla ¿quieres que remodeles los edificios? yo me encargo de todo viviendas, 2000 taberna, más todavía ¿vais? eso ya lo he remodelado no intentes arreglar lo que ya está perfecto vale remodelar edificios taberna ¿así que quieres que remodeles la taberna? te va a costar pequeñas piezas de oro ¿te parece bien? sí, venga vale, venga, cuando vuelva a la isla hasta la... joder mira que chula joder, no, era lujo, ¿no? anda, lo que más me ha sorprendido es que me da hora en el cielo es azul nunca había visto un cielo azul y las nubes son blancas creí que serían oscuras como la de Balwa no os riáis si hubiese estado en el arrabal de Balwa toda vuestra vida lo entenderíais joder, está súper chulo, ¿no? joder, vea hola, mira ha hecho un cabinito de piedrecica y todo muy interesante oh, y tenemos una entradica ahí para... la taberna ¿la taberna? ¿cuál era? ¿esta? no ah, esa era la taberna muy interesante oh, la tumba la ha puesto ahí súper grande, ¿no? mmm, interesante, interesante muy interesante vamos a hacer un next level, ¿no? tengo curiosidad por... total es que si lo hacemos de forma diferente, ¿no? si esperamos a llegar otra vez con con parte de la historia volver a salir volver a entrar volver a salir no sabemos cuántas veces vamos a regresar aquí lo mismo ya empezamos y ya llegamos a la recta final entonces prefiero pues ya que estamos aquí al lado, ¿no? entrar unas cuantas veces y remodelamos todo lo... necesario, ¿no? como se va haciendo a ver ahora ¿qué es lo que habrá hecho? la taberna no era oh no, ahí va antes, ¿no? no, no, no la ha cambiado, ¿no? ahora está más chula entera de madera mira eso es el marido interesante nada mal, nada mal, ¿eh? a ver, ¿qué más puedes hacer? en serio remodelar de edificios creo que es de nueve y la... decorar la isla así que hay que arreglar este sitio ¿verdad? ¿dónde empiezo? ¿la fuente? ¿me podías decir? ¿la fuente? joder, tío yo quiero ver a full mi isla mi isla tiene que ser la de hostia lo mismo cuando la competa se entera la remodelación te dan algo tenemos que decorar tenemos que decorar la isla vale el último que queda lo veremos la próxima vez que lleguemos aquí le encargo ahora la otra remodelación y nos vamos ¿vale? avalúa a ver ¿qué es lo que ha hecho con la fuente? super grande ahora la fuente a ver la potecho rico decorar la isla voy a poner una escultura sobre el estanque ¿cómo te gustaría que fuera? me gustaría ver mi cara esculpida prefiero la cara de Aika prefiero la cara de Fina uff ahhh ¿puedo elegir? hombre la mía va a ser que no prefiero es mi isla prefiero ver una chica pero Aika o Fina como en teoría Fina se nos va a ir vamos a poner Aika para que se ponga ya todo golosona vamos a poner la de Aika a de Aika esculpir su pelo no va a ser fácil pero me encantan los retos no me gusta el del pelo pero bueno para que se juega contenta hay que hacerle todo por las chicas me gustaría más a ver joder me jode un montón que haga la que haga la de esto la estatua con el pelo de tal como lo tiene dios porque con el pelo suelto está genial la chica pero con esas coletas no me gustan las coletas esas todo ahí yo que sé tío no tiene sentido se ve peinado pero bueno vale pues bueno estamos al lado de Balboa la verdad que si vamos por el oeste podríamos bajar ya directamente ¿no? vale no puedes bajar más ¿no? pero sí que ¿hasta dónde tenemos que llegar? por ejemplo hasta aquí ¿no? ¿una gran fortaleza? ¿la gran fortaleza? ¿no? ¿era dónde era? ¿aquí no? entonces vale vale hemos bajado un poco pero no sabemos parece que no hay enemigos por aquí ¿no? hey perfecto quería ver si podíamos conseguir alguno más pero ya no hemos pasado de sobra hostia ¿qué es eso? no sé lo que es eso pero ah porque ya estoy en el vale mola mola porque te vas moviendo por todo vale ha dicho ah mira aquí hay algo hostia podemos entrar ahí con dos cojones no me jodas a Raval oh podemos ir aquí no me digas que podemos visitar Valua pero bueno aquí ya aquí no tenemos aquí no tenemos el chum puede ser que alguna cosa total aquí no hay enemigos no hay enemigos pero bueno no creo que esté ¿no? no creo que esté creo que me recuerda hace mucho que no veo a ese marco a saber dónde se habrá alargado Los nombres adirenados tienen suerte de vivir en el centro de la ciudad... Esto es lo mismo de antes. ¿Hasta pensado en odio? El tío este, alguno de estos, puede ser que... Pero no creo que ninguno de estos... Pasamos de ir por aquí. No creo que haya nada por aquí. Nos largamos y ya está. Podría ser que alguien de aquí se uniera a nuestra tripulación, pero como tampoco lo sé, tampoco voy a dar tantas vueltas por todo esto. Pero mola, ¿no? Porque... Ahora con el... Entramos aquí a la capital baluán como nos da la gana. ¿Castillo? No. La zona rica nunca hemos ido. Pero no podemos ir. Mola porque... Estamos aquí. Estamos bien... Bien... Bien enfocados, ¿eh? Entonces... Por aquí tiene que haber alguna cosa. Nos ha dicho que había como unas grietas. Estás intentando... Buscar... Pero tampoco... ¿Dónde estamos ahora? Por aquí. Si, мет, boatman. Estáis intentando ir. ¿Eso es algo así? Estáis intentando ir por un tayoco. Hay unaника de bomberos če? Dame el poguero. Es algo asi que estaría com Ü буду connung de participants. Hay una cuenta que artozca nuevamente. Hay dos tantas gracias, sachos. ApartQui, nada. Menos de loskindos... El fuego consigue a mi enemigo, ¡hasta la próxima vez! ¡Lambda Burks! ¡Hah! ¡Eso fue fácil! Que parece que... No nos atacan... Mientras estemos por aquí abajo... Gema Eterna... Bueno, espérate... Antes de eso... No sé dónde tengo que... Qué tengo que hacer, pero bueno... ¿Es magia? ¿Aquí? Aquí... Vale... Vais... Fina... Tiene que cambiar, ¿no? Fina... Ahora mismo tiene... Verde y rojo está a tope... Pues usa... Yo que sé... Sube... Buah, nos quedan un montón, ¿eh? Sube plata... Sube plata... Vamos a poner equipo... Lo podemos cambiar en cualquier momento... Pero vamos a poner plata... Y a ver si encontramos... El sitio... Por aquí... No... Pero aquí... Estamos arriba... No... Aquí no es donde tenemos que buscar... No... Aquí no es donde tenemos que buscar... No... 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 ¡Ey! Se ha vuelto roca... La brúpula, ¿vale? Ravats Extraño ser que pasa toda su vida colgado del revés Haciéndose A las rocas con sus garras Se le consideraba un mito hasta su descubrimiento Debajo del continente Balwa Bajo su dulce apariencia se esconde una gran astucia y ferocidad Aquí hay algo ¿Qué es esto? Luce danzantes Un fenómeno natural que puede verse bajo la superficie del continente Balwa Casado quizás por la electricidad procedente de las piedras amarillas del suelo de Balwa Se dice que es un gigante que vive a gran profundidad debajo de la tierra ¿Dónde estamos? Pues exactamente no sé dónde se supone que tenemos que ir Yo estoy intentando encontrar eso Restos Balwa Hace 20 años un buque de la Armada desapareció en la frontera al norte de Nasrat Al final de la guerra entre Balwa y Nasr hay quien dice que se intentaba acabar con un comandante de la Armada Pero nunca se ha sabido la causa de este proceso Vale Ya Pero no me interesa mucho eso Quiero Encontrar una entrada de la gruta He dicho que había grutas Pero Yo no he encontrado ni una Y arriba del todo ¿Dónde está? Oh Aquí Por arriba Mira Mira Ah no Esto es Esto es Esto es Esto es Balwa A ver un momento Tenemos que ir hacia allí Vamos al lado contrario Tenemos que ir al este Vamos a ir primero a la ruina A ser esa Yo que sé A ver si no le dicen algo ¿No? A ver si no le dicen algo No me importa quien soy ¿Soy piratas normales o soy...? Oye ya te hemos visto ¿Es nuevo? Nadie es mágico Tío ¿Qué pasó de ti? Que no me agobie Que no me agobie Vale Tenemos que tirar un poquito más Para el noreste ¿No? Por aquí Nos vamos a encontrar ahora Estas son las ruinas Faustas de Tardas Aquí estaba mirando digo yo Si seguimos una de estas ¿Ve las rocas estas? Esto ya tenía pinta Antes de poder pasar por aquí ¿No? Te voy a buscar Obveresto Cuando que sana No esconde Estáυχimposo No esconde ¡No esconde! Esto es tan esconde Vuelve Ante No me he perdido la guerra, no me he perdido la guerra. En el momento que yo he perdido la guerra, no he perdido la guerra. No le he perdido la guerra. Con esto es un gran errors. ¡Ha! ¡Eso fue fácil! ¿Por aquí? ¿Por aquí podría ser, no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ja! ¡Mi deducción ha sido correcta! Nos dejan salvar aquí... como nada Bueno, vale, pues estamos en tartas ¿Tartas, será? Sí, tartas Van a salir bichicos Seguramente Igual que en la zona oscura Aquí es zona de enemigos amarillos En teoría ¿No? Por lo tanto Si son amarillos Teníamos que ir con plata ¿No? Porque contra enemigo amarillo No es posible que deberías duchar ¡Vaya esta vez! ¡Parece de ti! ¡No es posible para que haya habido! ¡No es posible queocuera ¡Ahora es posible que no haya habido nada! ¡Para no puedo apagado en tu madre! ¡No no puedo apagado en tu cabeza! ¡Ahora es una zona que acuerda! ¡No es posible que se acuerda en mi cabeza! ¡No es posible que en tu alma que acuerda! ¡No, separe de la tierra! ¡No es posible que en tu alma que pasa! ¡No hay que acuerda en el milagro Déjame ser agradecidos por nuestra fuerza. ¿Se bifurca? Tío, no parece tan grande, ¿eh? De antes No tenemos mapas, ¿no? No ¿Podemos ir a la izquierda o a la derecha? ¡No, no! ¡No! ¡Todo, vivo! ¡Vamos! ¡Pues a destruir mi lugar! ¡Pero por! ¡Alguien! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡No hemos hecho esto! ¡Eso era fácil! ¡Eso era fácil! Vale, no sé lo que suben... ¡Uy, vaya de fibra! Puede ser que sea interesante Equipo ¡Uh, pues sí! Bastante, bastante, eh 141 a 160 No está nada mal ¿Magia, por ejemplo? No Aquí, no Esto Vale, esta es la roja, ya la teníamos Vale, el resto para así Izquierda o derecha, tío, no lo sé Vamos a ir por aquí, por la izquierda No tengo ni idea, eh, de dónde tengo que ir Puede ser por la izquierda, puede ser por la derecha No tengo ni idea No tenemos ni siquiera un minimapas, eh Tendremos que estar trazando una ruta Un navegantes, vaya navegantes ¡Uy, yum! ¿Tú qué eres? Uy, Lila Bueno, me da igual No tengo ni idea Lo sé que te vas a salvar Tú estás Tengo que ir No tengo ni idea ¡Pero no lo sé! ¿Qué talien? Yo te voy Por aquí No tuve ¿Qué tal? ¡Bueno, por aquí! ¡No te vas! ¡Ya te vayas! Ya te vayas Ya eres Por ahí. ¡No! ¡Apbrémoslo! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡No puede perder el ataque! ¡Gracias! Acabamos... ¡Ah! ¡Hasta la reata de esa hormiga! ¡Panec要! ¡Que conjetero es algún parte de abajo! ¡Que es ser perfecto! ¡Es으로! ¡Muchas! ¿Ilón? Ah! Sturigamos una cara de seguridad. Oh! Pártelo. Pártelo, ha estado que para su casa... ¡No está has tenido que conseguirlo! ¡Oh! ¡Gruzando la deuda...! Déjame ser agradecidos por nuestra seguridad. No, 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 no. ¡Pinca una muerte! ¡Me dame! ¡Bien, no, no, no! ¡P17! ¡Estamos victoriosos! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Aquí vamos! ¡En allí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah! ¡Eso fue fácil! ¿O por allí? Me queda... la duda, ¿eh? ¿Equipo? No. ¿Afina? No. ¿Y Enrique? Mmm, tú tampoco. ¿Lo vayas? ¿Las escamas te da...? Un poquito más... Pero bajas de... De acción y esquiva, ¿no? Pero te da... De 130 a 140 y necesitas más de protección. ¿Que tiramos? ¿Que tiramos? ¿Para la izquierda? Otra vez. ¿Tiramos por el mismo sitio? Es que no lo sé. No tengo ninguna referencia, ¿eh? De... De indicación, ¿no? De si vamos correcto o no. Tampoco parece que haya objetos escondidos ni nada, ¿no? Porque, claro... ...donde estamos encontrando cosas por todos sitios, ¿eh? ¡Espirado por el deslizante, Annie! ¡Pero que se lo venga! ¡Espirado por el deslizante! ¡Espirado por el deslizante! ¡Espirado por los deslizantes! ¡Espirado por el deslizante! ¡Espirado por el deslizante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! ¡Parv! ¡Dedit! ¡No son tonterías, eh! No son enemigos estos que digas... Uff, ¿qué? Son flojitos, no, no. Cuidado, que aquí tiene que haber algo. Ha recibido un Berry por uno. ¿Eh? Este cofre del tesoro Ah, esto es un cofre del tesoro Impresionante ¿Qué tenemos de Moonberries? Ahora que lo menciona Super movimiento Los tenemos todos Nos falta Aika Fina está todo Y nos falta Enrique Y tenemos tres Moonberries No podemos hacer nada con ese Y con Aika Si que podemos hacer esta Crea un aura como un espejo Que rodea a Aika por un turno Y le sale de punto de magia Vamos a poner este Y después ya nos quedan Somente dos técnicas A menos con estos dos personajes Vaya, pues era un cofre del tesoro solo Vale, pues el siguiente Nos queda a la izquierda Y el primero de todos Será también, pero claro No, vamos a ponerlo Es que pierde mucho tiempo Dando vueltas, tío No, no 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 No No, no No, no ¡Cata! 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 ¡Que rompia la minería! Hazlo, loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡No os voy! ¡Cocuela la teoría! Que yo creo que con una lluvia de sables nos cargamos al resto. Veamos. ¡Bat! ¡Si! ¡Con una lluvia de sables, todo muere! ¡No! ¡Suscríbete! Déjame ser agradecidos por nuestra seguridad. ¡Suscríbete al canal! No me digas que he acertado, tío. No me digas que he acertado. Joder, tío. A la primera. Vale, pues nos quedaba ir por la derecha del otro sitio. Y podría haber alguna cosa, pero bueno, es igual. Vámonos. Llevamos 57 minutos, puede ser... ¿Esa era la daña? Más para abajo no es, ¿no? ¿O sí? Vale, entonces, ¿cómo tenemos que bajar por aquí? Vale, pues no. Estoy subiendo, pero digo que si vemos algo. No, pero estos demás son grandes, ¿no? Para... ¿Qué tenemos que hacer? Parece que aquí no hay bichos ya en batalla. Arriba del todo. Vale. Este es el gigas. O el boss. Uno de los dos. Es grande. O sea, tiene que ser un gigas. Toigo, no jodas Que no me he curado Es eso Es Jelligar, el Jigas amarillo Vaya Los magos silvites Se ingeniaron para dormirle Y me encerraron aquí Jelligar es muy poderoso Será mejor no despertarle Jelligar está en posición del cristal Tenemos que encontrar la forma de quitarle el cristal Sin despertarle ¿Pasa que no? ¿Verdad? 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 Vaya Esto es genial Esta despierto Si nos quedamos aquí No podremos esquivar el rayo Tenemos que huir Todos los motores En marcha Toda máquina Pasa que no ¿Sabe? No lo rompense, ¿verdad? ¡Ya es! ¡Ala! ¡Alertando a toda la Armada Balboa! ¡Por nada! ¡Esto no huele muy bien! No se ha engañado haciéndonos pensar que romper el precinto era fácil, esto no es una novedad buena especula, por lo visto vamos a tener que luchar con el para conseguir el cristal, en el puesto de combate vamos a interpretar a esta bestia, es amarillo entonces en teoría, pero bueno vamos que me parco, osea que no tengo lo que hacer nada, no debería de suponer un riesgo de esto, Jelligar, los libros antiguos hablan de un trueno que abre los cielos por la mitad, con un rugido que hace temblar su tierra, caray, no parecen Jigas muy amistosos, tenemos que andar con mucho cuidado, bueno, vamos a concentrarnos, podríamos es que no sabemos lo que va a hacer, si nos va a quitar mucho o no, casi que sería mejor tomar una precaución, no? No, bueno, vamos a ir un poquito, ¿dónde está mi escudo? Ah, guardia, ah, esto coño, vale, vamos a protegernos, vale, y ahora aquí vamos a tirar con el cañón ancestral Porque no sabemos lo que va a hacer, vamos a ir nuestro perfil en plan no agresivo, vale, vamos a ir un plan defensivo, precaución, tampoco nos hemos visto que tenemos nada preparado para tirar un cañón, Está concentrado el cabrón, eh, además sabemos que es ultra mega duro, o sea que, que tiene un montón de energía, si yo tengo 36.000, él se tiene también lo mismo, eh, 40 o 50.000 de energía, o sea que... Vale, ataque de fotón, bueno, protegido de 1500, eh, no me asusta porque tenemos cura total del barco, no? 10.000, no está nada mal, eh, pero le hemos hecho poco, eh, tiene como 100.000 de energía esto, eh, con lo que le hemos quitado, o más, 1, 2, 3, pues sí, eh, más de, o 120.000, o una cosa así, nada, tiene una cosa muy bestia, eh, vale, Yo creo que casi que vamos a... Aquí vamos a, a poner esto, vamos a, vamos a, vamos a jugar unas un poco, vale, vamos a recuperar ahí, porque he visto que el siguiente ataque podemos atacar, el siguiente ataque podemos atacar, wow, No os, no, os he visto que en el siguiente technical side, somos uno, puede atacar baston, ah, Mita, me equivocado, tenia que haber puesto incremento de la fuerza y de paso tenemos defensa, veis? se me han olvidado No he caído en eso Me how threw this place entonces estaría diciendo ya no te das cuenta no te das cuenta tenía que haber puesto ahí el ponente el escudo y ponerte incremento de la fuerza y la defensa y tenías que tirarle un hechizo de no sé qué para debilitar no para tonterías que cada uno juega como o hacer lo que se le ocurre en ese momento esto es nuevo cuidado que me la he jugado mucho y es flojito no hay problema aunque parece que cuando baja ya mitad de energía parece como que se incrementa todos sus ataques un montón ahora es mi turno tiene una forma plana deberíamos intentar atacar por arriba o por abajo a lo mejor así es más fácil acertar por arriba que es el ataque o por abajo es que no sé tío hombre en teoría su punto débil siguiendo la lógica es más fácil acertarlo por arriba la lógica sería por abajo vamos a atacarle por abajo quizás sea más vulnerable interesante a ver vamos a hacer primero vamos a hacer un ataque vale un dañón ancestral aquí vale que le hacemos un máximo daño tu fina no tu hay que vas a hacer la magia vas a incrementar la fuerza y defensa tu fina vas a atacar con un cañón de cinco pulgadas aquí y casi que con suerte al otro turno y tú enrique como no nos queda gran cosa que hacer tampoco creo que nos quite mucha energía ni nada yo creo que lo mejor sería recuperar un poquito de vida vamos a ver cómo resulta esto vale tenemos un 25% más de daño y defensa no me tendría vamos es imposible que me mate con un ataque y el siguiente ataque no podemos curar al primer movimiento o sea que no tiene que ser ningún problema 2600 vale ahora cuando atacamos nosotros no está nada mal no está nada más nada mal ahora atacamos con las pequeñitas con el cañón de cinco pulgadas hacemos nueve mil no está nada mal al siguiente turno también atacamos podemos haber tirado unos 2400 pero no quería abusar mucho porque el siguiente va a ser un ataque no sé si lo hacemos más o no ha dicho por abajo pero no sé si por abajo estamos ganándole parece ahí que la barriguita tiene se me ha quitado un 1000 me ha hecho pupita eh pero no mucho eh no te creas que me ha hecho gran cosa maldición ni un solo punto débil todavía peor esa cosa mía es cosa mía o ese bicho se está volviendo más activo es que se está debilitando el sellado lo que le contiene es posible pero sea lo que sea debe estar preparando algún tipo de ataque ojalá pudiéramos encontrar el modo de hacerle perder el equilibrio como hemos hecho con el resto de gigas pero es demasiado grande necesitamos como mínimo algo con la potencia del cañón mágico para conseguir que ese bicho se inmute ahí lo tenemos a ver primero el cañón ahí sí o sí vale tenemos todavía más esto no tendríamos que tener ningún problema vale vamos a atacarle otra vez con el cañón ancestral aquí 15 15 15 siguiente ataque también podemos hacerle otro cañón ancestral lo cual no tendríamos que gastar mucha energía entonces vamos a acercarnos todavía un poquito más vale nos la vamos a jugar vale nos arriesgamos bastante eh pero claro tengo que reservar puntos pues si no podríamos haberle atacado aunque estemos en verde ¿no? aunque no sea lo más favorable ¿no? pero podríamos haberle atacado pero mejor recuperar magia para atacarle después con el cañón esto 2000 y después nos curamos o sea 100% y ya está bueno nos va quitando más eh el cabróncillo nos va quitando más poco a poco a lo mejor es que depende de cómo te da si te da por atrás vale ya tenemos suficiente para hacer un mega ataque para el siguiente turno creo yo eh no sé esto está tenso tenso o no está siendo muy fácil eh la batalla ahí está ahí está ahí está ahí está chiquitín dice no se inmuta dice coño pues jude casi no lo cargamos tío de un ataque 40.000 no así ya está objetivo perdido muy bien lo hemos conseguido ha perdido el equilibrio jaja esto es cosa del cañón piedra luna vamos todos en nuestra oportunidad fuego vale ya está hemos 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 perdido el bufo de del este o sea que puede ser que con un ataque no consigamos derrotarlo el siguiente tenemos para atacar bastante entonces yo creo que lo mejor va a ser recupera hace un sacro aquí en el último turno y tú recuperas si no si no nos matamos en este primer ataque dos ataques nos recuperamos o sea recuperamos puntos nos curamos y el siguiente ataque lo reventamos ahora no tenemos el bufo pero yo creo que pues mira pues no ha faltado un poquitín he hecho el bufo me lo ha dado el siguiente turno al tercer turno ¡parece el bufo! a a r a los a a No, 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 no... Me podría haber puesto el bufo de eso, pero es que no, yo que sé, confiado de que no... Vale, ¿y ahora qué? Di algo. Perseguirle ya de acá. Hombre. Ah, mierda. A ver, le queda nada de vida. Podríamos intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, no sé. Yo creo que sí que lo podemos... Y para asegurarnos, ¿no? De que acertamos. Vamos a poner esto aquí. Y... Le tiramos un torpedo. Por tirarle algo, ¿no? No hace falta. Vamos a proteger. Vale, porque creo que tenemos punto de sobra para... Pero yo creo que el siguiente... Este tiro con el cañón... A lo mejor fallamos, ¿eh? Pero yo creo que... Lo eliminamos, ¿eh? A ver... Perdido. Mierda. No hace falta. No hace falta. Yo que sé, digao. Lo mismo le damos. Pero bueno, no pasa nada. Pasa algo. No pasa nada. Si no estamos en peligro de nada. Somos inventibles. Prácticamente somos inmortales. Se supone que hemos lanzado los torpedos y los podemos detonar o hacer que impacte cuando le digamos. En este turno no le van a impactar, por lo que deduzco. Ahora cuando empiece el segundo turno le metemos. Ahora cuando termine el ataque y empecemos el siguiente turno le reventamos, en teoría. Si no .. Se ... Vamos a pon- Ete aquí ¿ No? Venga, ahora tú. Y ya está. Te vas a comer. El disparo y el torpedo. Ya ves, 26.000. Vaya gigas. Estos son gigas. No son ni las opuestos. Bueno, sale del trueno. Pero esto no ha supuesto nada. Si me lo pasaba ahí con los ojos cerrados. ¡Cabón! ¡Lo hemos conseguido! No ha sido nada fácil. Pues sí, ha sido muy fácil. Ha sido muy fácil. Ahora, como son medio tontos, capaz de que le quiten el cristal. No puedo creer que hayamos podido encontrarlo. Hombre, no sé vosotros, pero con esta explosión y el suelo dale como está. Con eso sí, como rojillo. Esto tiene que estar ardiendo. No sé qué hacen aquí, pero bueno. Bueno, ahora que tenemos el cristal amarillo, deberíamos volver a la isla de la luna. Este es el quinto cristal lunar que hemos recogido. Y mi búsqueda ha terminado. En fina... Pero falta el otro tonto, el que el compañero de fina, que nos ha matado antes con un golpe... ¿Controlamos el de este? Ah, pues sí. Vale, pues ha dicho que tenemos que volver a la isla de la luna. Pues vamos a volver, mira, justamente... Todo enfrente, ¿no? Todo al este y llegamos. Pues venga. Si vamos por arriba, no... No tenemos enemigos, ¿no? Vale, tenemos que bajar ya por aquí. Que me paso a la isla, ¿dónde está? Ahí está. Vale, pues miraremos a ver lo que hay. Y ya dejamos este cripto. ¡Uuuh! ¡Hombre, mira quién me ha venido! ¡Jeje! ¡Cuánto tiempo, hombre! Te has montado una base muy mona aquí. ¡Oh! ¡Gilder! He oído que has navegado alrededor del mundo como de costumbre, chaval. Has estado buscando muchos problemas. He venido para que me cuentes tus viajes con pelos señales. Y para conseguir una buena comida. ¡El bueno de Gilder! Siempre anteponiendo el placer al deber. ¿Ahora podemos elegir? No. Tiene un efecto diferente el agua. ¡Mira, hay pollitos! O lo que sea en eso. No he visto a la fuente. No he visto a la fuente. Solo de oír vuestras aventuras se me ponen la carne de gallina. Así que al final habéis recogido los cinco cristales lunares. ¡Buen trabajo! Cada uno tiene una forma diferente. Pues sí, los tenemos todos. Bueno, no. Todos no. Falta uno. Y puesto que ya lo hemos reunido todos, Fina se los tendrá que llevar cuando regrese a su hogar dentro de poco. La verdad es que hay algo que ardo en deseo de preguntarte desde hace tiempo. A ver si Gilder va a ser malo. Va a ser un comandante del desert, pero no creo, ¿no? Pero bueno. Fina, ¿de dónde vienes exactamente? Quiero decir, ¿dónde está tu hogar? Las tierras de plata, ¿es verdad? Y los dejan ahí los cristales en medio de la mesa, tío. Vale que estamos en nuestra base, ¿no? Fina. El lugar al que tengo que volver. El lugar donde crecimos Ramírez y yo. Es el gran relicario de plata. Está en un lugar al otro lado del cielo. ¿El gran relicario de plata? Hace mucho tiempo, cuando cayeron las lluvias destructoras y la mayoría de la población mundial desapareció, todo parecía perdido. Los magos silvite más poderosos se reunieron en el templo y unieron sus fuerzas para elevarlo al cielo y evitar su destrucción. Ellos evitaron la horrible hecatombe que se ensañó con el resto del mundo, elevando por encima de la destrucción. Desde entonces, ahí arriba, juramos por proteger a la gente de este mundo para que no sufran el mismo destino que nuestros antepasados. Esa es la misión primordial de los silvites que hemos sobrevivido. El gran relicario de plata está sobre las nubes, donde ningún navío puede llegar. Mi plan es devolver los cristales lunanes al gran relicario de plata para que nadie vuelva a utilizar los poderes con fines malvados. Pero, ¿cómo vas a regresar a tu hogar? Buena pregunta. Si puedo recuperar la llave en la que viajaba cuando vine, la nave en la que viajaba cuando vine, podré regresar a casa. Pero cuando me atacaron los baluan, mi nave se hundió por debajo de las nubes. Sí, me acuerdo. Te refieres a ese navío en el que ibas volando cuando te capturó Alfonso. Parece que tenemos que encontrar otra forma de llevar a fin a casa. Pero, si encontramos una forma de llevar a fin a casa, ¿vamos a tener que separarnos de ella? Nunca volveremos a verla. Últimamente, a veces, me sorprendo a mí misma cuando pienso... Empiezo a pensar en qué pasaría si no pudiera volver a casa. Pero a ver, es súper sencillo. Vuelves a casa, dejas los cristales y bajas otra vez y te quedas ahí, con tus amigos. O sea, ¿qué problema hay? Una vez que subes, también puedes bajar, ¿no? Si ha bajado una vez. No sé, digo yo, ¿eh? Podría quedarme aquí con todos vosotros. Perdona, qué tonta soy. Tenía órdenes de reunir los cristales lunares y volver al gran relicario de plata. No sé, me parece súper sencillo, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, son cosas de... Vale. A ver si nos dejan salvar, lo dejamos aquí en siguiente... A ver lo que pasa. Este es el puto amo, pero bueno. Ramírez. ¿Cómo va la construcción de la isla Dangraal? ¿Una isla? ¿Una isla? La construcción del puerto ha acabado y el buque insignia de De Loco está reformándose para que pueda sumergirse en el cielo profundo. Además, he oído que el ascensor que lleva al fondo del cielo profundo también se ha acabado ya. Estupendo. Se acerca el momento. Dentro de poco, esa necia de la emperatriz y el resto de los habitantes de este mundo se doblegarán ante mi poder. No, no solo a la gente. La gente y las lunas tan reverenciadas. Dentro de poco, todos ellos estarán bajo mi poder. La gente, las tierras, hasta las lunas me pertenecerán. Su excelencia, los rancian, reinarán sobre todas las cosas. Mañana por la mañana, partiré hacia Dangraal. Deseo supervisar yo mismo las últimas fases de la construcción. Comunica al resto de almirantes que se reúnan en Dangraal. Quiero saber de qué lado están. Sí, lo hago la acción. Estoy en la senda de muerte y destrucción. Sé que eres un silbite. Si quieres echarte atrás, todavía estás a tiempo. Hace mucho tiempo que decidí seguir la senda que usted ha elegido, Longancia, y permaneceré en su bando para siempre. Aniquilaré a todos los que intenten obstaculizar esa senda común. Esa sin intención. No ha dado ningún motivo por qué te has vuelto malo, ¿no? ¿Cuáles han sido tus motivos, no? ¿Cuáles han sido los motivos de Ramírez este para...? No sé. No sé por qué se ha vuelto malo. Vale, pues... A ver... ¿La fuente? ¡Ah! Vaya, sin duda, Ismael ha hecho un fantástico trabajo en esta fuente. ¿Aún no hace el mirado? ¿En qué poder ahora te necesitas que te remodelar algo? ¿Decorar la isla? Una escritura sobre el estanque. ¡Ah! El estanque, no la fuente. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¡Ah! ¿Aaiga! ¡Ya esta en el muro! ¡Dete y disfrutad del perfume de las flores! De vez en cuando trabaja demasiado, vale. ¡Ay, ay! Ahora, ahora, ahora fina. ¿El muro? Ese es el DC. ¿Has buscado una isla? ¿Has buscado una isla... ¿Que tú? ¿Que haces aquí? Por fin hemos conseguido todos los cristales, LUNARES, y por fin podemos a tener la TIRANIE DE MI MADRE. Aunque... ...aunque... ...luchemos en bandos enemigos, así que sí. Espero poder convencerla de que es su equivocación y de que podamos alcanzar una prueba, ¿vale? Vale, ahora me ha cambiado la... La de esto, ¿no? La estatua, pero bueno. He de confortable de nuevo esta bandera, ¿vale? Cambiar... ¡Ah! Por el diseño, déjala como está. Vale, pues salvamos. Y lo dejamos por aquí. Vamos a ver el diario un momento. A ver lo que tenemos. El diario. Vale. Aún nos queda mucho, ¿eh? Separaciones. Fin del mundo, separaciones. Interesante, ¿no? Pero... No sé. Nos faltan cositas todavía. Vale. Este va con la escultura todavía. Bueno, bueno. Pues nada. Esto no ha cambiado nada, ¿no? Vale, pues nada. Aquí lo dejamos. En el siguiente vídeo continuaremos. No sé dónde tenemos que ir porque no han dicho nada. Iremos a las salas de reuniones a ver si nos dicen alguna cosa, ¿no? Pero no han trazado ningún plan. Se han quedado como pensativos y ya está, ¿no? No sé. Pero bueno, miraremos a ver. Alá, pues nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué tal está la cosa y cómo avanzamos. Hasta el siguiente.